La luz que viaja por el aire con la superacción de vivir Me invita a levantarme otra vez de una caída y seguir Sigo dando vueltas y me pienso como dentro de mí Y ahí estoy, es por el momento sagrado en el que estoy harto de pensar en vos Y me voy Siento que la vida nos acude con armas del tiempo y las heridas que nos marcan Nos recuerdan que ha sido real aquel día, pero claro que te amo Aunque no de la misma forma que vos No necesito tu voz, no necesito tu amor, ni recordarte a las tres de la mañana Si no me quieres aquí me voy directo a ser feliz Es importante que entendamos que no hay solo una forma de amor Es importante que yo sepa que es posible que siempre lo leerás Siento que la vida nos acude con armas del tiempo y las heridas que nos marcan Nos recuerdan que ha sido real aquel día, pero claro que te amo No necesito tu voz, no necesito tu amor, ni recordarte a las seis de la mañana Si no me quieres aquí me voy directo a ser feliz Yo necesito mi voz, yo necesito del sol y cosechar un jazmín en la mañana Mejor me quiero por mí, mejor me voy a ser feliz Tal vez así lo comprendas Tal vez así lo comprendas Seguro tú comprendes Tal vez así lo comprendas Seguro tú comprendes No necesito tu voz, no necesito tu amor, ni recordarte a las diez de la mañana Si no me quieres aquí me voy directo a ser feliz Yo necesito mi voz, yo necesito del sol y cosechar un jazmín en la mañana Mejor me quiero por mí, mejor me voy a ser feliz Tal vez así lo comprendas Seguro tú comprendes Tal vez así lo comprendas Seguro tú comprendes Seguro tú comprendes Tal vez así lo comprendas Seguro tú comprendas